hola muy buenas a todos bienvenidos otro vídeo del canal de papadri estamos de vuelta en una sección que bueno desde que la traje al canal es que lo está petando os encanta la bolsa de los 100 sobres de cromos esta locura esta bolsa está enorme que ya es que rebosa de sobres de cromos que tiene dentro que es una locura yo no sé ni lo que tiene ya ya hay buenos los que si ya habéis visto vídeos anteriores han visto que hay cromos antiguos como retro cromos de todo tipo de pressing catch e incluso de yokai watch me han metido si como sello que watch por ahí pero bueno eso es otra cosa con los actuales extranjeros el otro día nos salió cromos de la liga polaca de polonia sí sí de polonia y bueno una locura una locura y yo sé que os gusta este tipo de aperturas así tan aleatorias tan random os gustan así que vamos a ello no vamos a ello vamos a empezar ya así vamos a intentar hacer un vídeo de unos 10 minutos una cosa así aproximadamente y vamos a ver cuántas aperturas nos da tiempo a hacer así que nada venga vamos a meter la mano aquí vamos a meter la manita pero a mi voz que aún sigo sí un poquito enfermo y tal vamos a ver a ver qué sacamos por aquí porque aquí de todo vamos a ver totalmente aleatorio ya lo veréis vamos a ver aquí primer sobre no puedes no puedes no puedes no puedes ser venga descartado es que no voy a hablar no voy a abrir yokai watch por dios ya lo abrimos un día no que troleada más grande me están haciendo seguimos es que no es que ponerme a abrir la bolsa y mirar a ver qué sobres hay no quiero no quiero quiero que sea todo aleatorio vale venga ahí va tenemos aquí un qué es esto las fichas de la liga de mundi cromo del año 2008 y fijaros quiénes están aquí porque aquí la portada unos gabi con el zaragoza gabi y el otro creo que raúl garcía con atlético madrid es que es que es que estoy flipando estoy flipando mucho vamos a abrir este sobre fichas de la liga del año 2008 de mundi cromo como os decía estos sobres están muy bien porque es es como volver en el tiempo atrás y ver jugadores que igual no os acordaba de ellos o que estaban otros equipos que no os acordaba es que estaban allí jugando y está muy bien está muy bien como veis ahí pvp a ver si se aprecia 35 céntimos 35 céntimos ojo al dato bueno vamos allá vamos a ello a ver que nos sale por aquí ahí está 2008 fichas mundi cromo tenemos por aquí vamos a ver jonathan soriano con el español jonathan soriano con español que creo que de aquí era era canterano venía del filial del español b y ahora muchos sabréis que jonathan soriano es un goleador pero consumado no es muy conocido porque se ha hinchado meter goles en austria en austria en el red bull salzburgo y ahora está jugando en china está jugando en china pero siempre toda su carrera pues ha metido infinidad de goles aquí lo tenemos como un canterano que estuvo en el almería en el polideportivo ajido español b y siempre pues pues se ha caracterizado eso por tener el olfato goleador no pues ahí tenemos a jonathan soriano con el español siguiente carta tenemos a rígano con el levante el italiano rígano que bueno pasó sin pena ni gloria por el por el levante cristian rígano año tenemos que bueno pasó por muchos equipos italianos como por ejemplo la fiorentina pero sobre todo en equipos de segunda división italiana así que un jugador que estuvo ahí pero que sin pena ni gloria en el levante el conjunto granota aquí tenemos una carta especial que es andrés palop en el sevilla top 1 como veis aquí top uno es un cromo especial número 656 de un grandísimo portero santo y seña de sevilla espectacular como es andrés palop y aquí tenemos otro especial también de sevilla en luis fabiano que vaya equipazo que tenía sevilla en aquella época muchos estaréis de acuerdo conmigo esta es una carta security tiene los brillos aquí seguro que los veis muy buen trabajo aquí en de mundi cromo con esta carta security de luis fabiano y por aquí detrás venía aquí pegada esta de cruzat de la almería también un jugador muy destacado de esa almería que acababa de ascender a primera división con haciendo pareja con negredo con algo en negredo pareja de delanteros espectacular cruzat y negredo ahí lo pone que consiguió 11 goles y cabalgó por la banda izquierda dando goles y creando peligro la segunda división se le quedó pequeña albert cruzat ahí con el almería y lo que os decía venía pagadas en vez pegadas y como de cruzar con este de luis fabiano el crack un jugador que se hinchó también a meter goles y que fue de los mejores jugadores de la liga durante muchos años con el sevilla y para terminar está y nos del recreativo devuelva guas gente es que madre mía es que esto ya fijaros de dónde va sainos o sainos con el recre cuando militaba en primera división el recre del conjunto decano de nuestro fútbol un sobre muy interesante sobre muy interesante este del año 2008 así que venga de las fichas de la liga vamos allá a ver a ver a ver a ver y tenemos aquí fifa 365 2017 bueno desde creo que hay varios no hay varios aquí en el en la bolsa así que vamos a abrirlo rápido a ver si nos viene algún cromo especial tenemos por aquí a brian ruiz el costarricense con sporting de portugal tenemos a marco royce en su carta base con el borussia de dormund esta es no no es especial casemiro internacional estar con la selección brasileña con el ral madrid ralph farmán el portero alemán del salque 04 y la especial creo que es esta que es el escudo de la roma ahí lo tenéis y matt hummels internacional estar así que un sobre bastante ni fun y fa bastante insípido venga seguimos seguimos con nos queda tiempo venga vamos allá a ver qué es esto madre mía bundesliga chrome una colección de tops del año 2014 2015 de la liga alemana de la bundesliga y tiene pinta de que son como cartas especiales no que esto no es macha tax esto es bundesliga chrome son cartas diferentes y aquí pone bueno de lo poco que sea en alemán que aquí pueden venir camisetas con tricot que significa que traen trozos de camiseta ojo y autogram que significa que pueden venir autografiadas con un autógrafo así que ojo al dato cinco cartas pone aquí bundesliga chrome ojo este sobre que tiene muy buena pinta a ver a ver si tenemos suerte venga a ver a ver a ver a ver bueno tops kick que esta es aplicación de tops hasta nada y tenemos aquí a jan inger karlsen branker del augsburgo como veis aquí las letras en dorado muy bien lograda esta que me está esta carta milos josh y no josh del borussia de dormund y tenemos aquí estar spieler a heiko besterman besterman que seguro que algunos conoceréis porque estuvo en el betis hace poco esta debe ser carta especial porque como veis aquí viene con un brillo del hamburgo esta parte trasera alguna trasera es todo igual para todos con una especie de estadísticas así pequeñas y una breve descripción y después tenemos por aquí del leverkusen a sebastian bohenich y por último a bau bau garlinger julian bau garlinger con el mains que bueno su juego es que ahora está y creo recordar en el leverkusen precisamente bau garlinger el austríaco ahí está uno de los juegos más destacados en la sección austríaca y bueno no hubo suerte pero es una colección que bueno tiene muy buena pinta de la verdad no es machadax no es machadax como veis las cartas no tienen estadísticas son vendrían a ser al estilo megacrack no salvando las distancias pero con cartas especiales como habéis visto en el sobre con autógrafos firmadas y con trozos de camiseta así que a ver si hay más sobres de estos de bundesliga chrome estaría muy bien vamos allá venga que nos queda un poquito tiempo vamos a hacer la última la última tirada y sobre de la liga de la liga este de la temporada pasada 2016 y 2017 para terminar los cromos de la liga de la temporada pasada una colección que a mí me gustó mucho me gustó incluso más que la de este año no sobre todo por ese aliciente que tenían los cromos firmados eran espectaculares bueno tenemos aquí a araujo de las palmas tenemos a imeric laporte del atlético de bilbao ferreira carrasco del atlético madrid marcelino garcía el entrador del villarreal en ese momento ya sabéis que están en valencia sergio álvarez el portero del celta y pablo fornals en el málaga que también sabéis que está en el villarreal actualmente así que nada bueno chicos lo dicho al final pues bueno hemos sacado fallidamente otro sobre de yokai watch ese se lo dejo a los niños fuera hemos sacado como resumen cartas mundi cromo de la liga 2008 con unos cromos bastante interesantes sobre todo aquí a andrés palop en especial albert cruzat y luis fabiano del recartido de huelva también a jonathan sonar en su etapa en el español muy 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 interesante un sobre fifa 365 del año pasado 2017 un poco insípido que no nos ha tocado nada nada especial solo el escudo de la roma el sobre de bundesliga chrome que es una colección muy interesante y bastante bonito a lo que pasa que no nos ha tocado ningún cromo firmado ni nada por el estilo pero bueno está bastante bien esta colección bundesliga chrome no creo que ya no la hay en la actualidad y por último un sobre de liga esta temporada pasada que bueno nos ha tocado cromos básicos y no nos ha tocado ningún cromo firmado tampoco bueno no hubo mucha suerte pero esto sigue lleno de cromos por dentro si queréis ver más bolsa de los 100 cromos made in papadri dejar vuestro like comentar lo que os ha parecido suscribirse al canal que es muy importante ver si llegamos a los 7.000 suscriptores hacemos más sorteos y nos vemos en el siguiente hasta luego